Hola Deluxeros, bien tenemos ya la versión final de la aplicación iPhone Deluxe Está disponible en nuestro repo para que ustedes puedan descargárselo Se han solucionado todos los bugs, está funcionando en todos los dispositivos Funciona perfectamente Aquí tenemos la aplicación iPhone Deluxe Bueno pues esta aplicación te sirve para tener toda la información de la página al día Las entradas, los posts, comentarios, información del Twitter, Facebook, galería de imágenes Como podrán observar, aquí están las entradas, los comentarios y todo En la parte de abajo de los botones tenemos el Facebook Como ven, tenemos el Twitter Como pueden ver tenemos también la galería de imágenes Que se irán subiendo imágenes, wallpapers y todo para que ustedes puedan disfrutar Bueno pues esta aplicación es una aplicación de Apple Team para iPhone Deluxe Diseñada y creada por nuestro amigo Glauco de Sinks Que muchos de ustedes ya lo conocen Aprovecho para mandarle saludos y muchas gracias Una aplicación excelente, muy útil para los que estén en la calle caminando Y quieran seguir a iPhone Deluxe Para tener la información al día de todo lo que se mueve en el mundo del iPhone Y pues darle las gracias a Glauco de Sinks por la aplicación Y bueno amigos, ahí tienen la aplicación iPhone Deluxe Para que puedan instalarlo en sus dispositivos A través de nuestra repo Rep.iPhoneDeluxe.com Que lo disfruten Y mucha suerte Duplo en el mundo del iPhone ¡Gracias!